Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a exponer un tema interesante, importante, sobre sobre lo que son los las modalidades de contratos internacionales. Para empezar, un contrato merece el calificativo de internacional cuando no sea nacional o no sea doméstico y esto es cuando la relación jurídica que se deriva de él trascienda pues los límites, ¿no? El tráfico jurídico interno, es decir, las fronteras pues de nuestro país. Y se encuentre conectada con más de un ordenamiento jurídico. Por consiguiente, cuando esta relación jurídica de estos contratos presenten algún elemento de estos llamados elementos extranjeros, ya sea objetivo, por ejemplo, la firma de un contrato puede ser pues en un país extranjero o subjetivo. Por ejemplo, la nacionalidad de las empresas, el domicilio, la residencia habitual, de cualquiera, ¿no? De estas partes contratantes. Por ejemplo, ¿no? Una empresa peruana en Lima celebra pues este un contrato con una empresa peruana en Miami, ¿no? Pero dirán ustedes, acá son dos empresas peruanas, ¿no? Pero el elemento extranjero sería el domicilio del contratante que se encuentra en Miami. También podría ser, por ejemplo, un elemento extranjero, los bienes, cuando se celebra un contrato, cuando el bien se encuentra en el extranjero. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, también podría ser que dos empresas peruanas celebran un contrato en Perú, pero el contrato dice que se va a regir por la ley de Florida o de Estados Unidos. Entonces, ahí, el elemento extranjero puede variar no solamente en el sujeto, o sea, no solamente en el objeto. También puede ser en el acto o puede ser incluso, incluso el elemento extranjero propio del derecho que rige la relación jurídica. Entonces, eso es lo lo importante que tenemos que entender. Ahora, cuando hablamos de un contrato internacional, me voy a referir como una estrategia, ¿no? De internacionalización. Porque tenemos, pues, dos tipos de estrategias, ¿no? Las estrategias autónomas y las estrategias de cooperación. Y cuando nos referimos a una estrategia autónoma, estamos refiriendo, pues, a la exportación, ¿no? Como el modo más común a la entrada inicial a un mercado internacional. Pero ya cuando nos referimos a una estrategia de cooperación, estamos refiriendo, pues, a una modalidad de localización en el extranjero que supone la existencia de un acuerdo, ¿no? De dos o más empresas que no pierden su independencia, que compartiendo sus capacidades o recursos se relacionan para desarrollar determinadas actividades que suponen, ¿no? Alcanzar, pues, algunas ventajas con estas, ¿no? Entonces, ¿por qué colaboran las empresas? O sea, entre ellas, ¿no? O sea, la misma razón es que que lleva a una empresa a establecer un acuerdo de colaboración, ¿no? Para sus operaciones aquí en Perú, nacionales, también aplica, pues, a sus operaciones internacionales, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Por decir, la empresa Cola Real podría colaborar, pues, este, una franquicia en otro país para distribuir sus gaseosas en un nuevo mercado que desea ingresar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, que se yo, ¿no? Corea, ¿no? Corea, Corea, ¿no? Eh, también, eh, podría ser por otros motivos, ¿no? O sea, si bien es cierto, ahí subiase una decisión estratégica, pero podría ser por otros motivos. Por ejemplo, ¿no? Este, eh, tengo entendido que Cola Real ingresó ya a, a, al mercado de la India, ¿no? Pero ahí las leyes en ese país, eh, prohíben, eh, o, 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 o dicen, o mandan que debe ser también, eh, con una, tiene que haber un capital, este, nacional de la India, ¿no? Entonces, ahí que tiene que hacer, pues, una, una sociedad para poder cumplir con esa, con esa ley de este, de este país, de este país, ¿no? Entonces, este, eh, ahí tenemos, pues, ¿no? Varios tipos de alianzas estratégicas, ¿no? Una alianza estratégica horizontal, ¿sí? Que son aquellas donde las empresas se unen, pues, en la misma fase de la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, se unen con sus propios, eh, competencia, ¿sí? Y una alianza estratégica vertical, ¿no? Que ahí son aquellas que se unen empresas en fases sucesivas de la cadena de valor. Ahí se trata de acuerdos de colaboración entre proveedores y clientes. Pero, en una alianza estratégica horizontal, como ejemplo, podríamos decir, imaginemos, ¿no? Que una, este, que tengamos un periodo, por decir, de, de café, de cinco contenedores. Entonces, no puedo cumplir con cinco contenedores de café. Entonces, me tengo que unir, ¿no? Con mis competencias, con mis competidores, para poder cumplir ese pedido, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una alianza estratégica horizontal, ¿no? Que la ley peruana lo, lo provee, lo prevé, ¿no? Provee dos, este, dos tipos de acuerdos, la ley general de sociedades, en su artículo cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cinco, si no más recuerdo. Pero, este, una alianza estratégica vertical ya tiene que ver con una situación de un contrato con un proveedor o con un cliente, ¿no? Por ejemplo, un contrato de distribución, ¿no? O sea, mi proveedor o mi, o mi cliente, ¿no? Entonces, este, de eso es lo que vamos a, a exponer, este, este hoy, ¿no? Entonces, este, cinco preguntas básicas que tenemos que hacernos sobre la contratación internacional, ¿no? Porque esta internacionalización exige ciertos conocimientos acerca de los riesgos jurídicos que plantea cualquier operación comercial en este ámbito global, ¿no? Por regla general, toda operación comercial internacional quedará siempre plasmada en un contrato. Pero esta negociación de este contrato va a plantear, ¿no? Una serie de complejidades. Eh derivadas de de obligaciones exigidas por instrumentos jurídicos existentes en esta materia. Entonces, es importante, ¿no? Que las partes, este, deben saber, conocer, para poder gestionarnos. Primero, ¿no? Este, ¿cuándo es un, cuándo es internacional un contrato? Entonces, un contrato es internacional cuando es susceptible, ¿no? De afectar intereses de agentes económicos de varios países. ¿Por qué? Porque presentan conexiones con la normativa de los mismos. Bueno, la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Y qué ocurre en caso de litigios en los contratos internacionales? Entonces, ahí es absolutamente recomendable incluir en el contrato siempre, ¿sí? Apunten eso, área 16 negrita, un contrato, en el contrato una cláusula que prevea cuál será la jurisdicción competente. En caso de litigio, ¿sí? Tribunales, ¿no? Del comprador, el vendedor, o del país donde se deba cumplir las obligaciones principales. Ahora, también existe, ¿sí? Esa posibilidad de pactar, ¿no? Que las disputas se resuelvan mediante un arbitraje. Lo cual resulta muy conveniente a efectos, pues, de de celeridad, de economía, en la resolución de las mismas. Por tercera pregunta, planteamos, ¿no? ¿Y qué principales ventajas tiene el arbitraje, no? Frente a los juzgados y tribunales en un determinado estado. Bueno, el arbitraje definitivamente suele ser, pues, notablemente más rápido, ¿no? Y ya la experiencia nos dice que no suele haber riesgos de parciabilidad. Entonces, y las partes también litigan, pues, en el idioma común. El idioma común que ellos han elegido. Ahora, ¿los contratos internacionales solo pueden ser por escrito? No. ¿Sí? No. Hay una libertad de forma. La Convención de Viena, el artículo once, ¿no? Lo dicen, o sea, podría ser hasta verbales. Y esa es una diferencia, ¿no? entre los contratos nacionales e internacionales. Pero, sin embargo, es recomendable que el acuerdo se llegue a plasmar por un escrito. Acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? En un contrato de compra y venta, por ejemplo, basta un correo dando tu oferta y un correo de respuesta aceptándolo. Y ya para las normas internacionales y la norma peruana también, según la Convención de Viena, se formó el contrato internacional. Pero siempre pensando en lo que podría suceder, ¿no? Es recomendable, ¿cierto? Que se planeen por escrito. ¿Sí? Y, este, por último, el quinto, es importante firmar precontratos, cartas de intenciones. En general, selecciona y dar por qué importancia. ¿Sí? La tendencia es no firmarnos. Bueno, se cree, se cree que no se, que no se firma el contrato. Si no se firma, hasta que no se firma el contrato, no existe ninguna obligación, no ninguna curación alguna. Pero, la verdad que, eh, se ha visto en muchos exportadores, muchos empresarios, que es muy común, ¿no? Muy común. Cuando se firman estos precontratos, ya se está adquiriendo compromisos. Y eso hay que tener también bastante, bastante cuidado. Luego, tenemos la ley aplicable, ¿no? Y esta es una parte muy, este, muy jurídica que tenemos que analizarlo. Hay muy pocos, este, abogados especialistas en, en lo que es el derecho internacional privado. Voy a intentar decirlo más, este, decirlo de forma más simple para poder entenderlo, ¿no? Eh, porque cuando celebramos contratos internacionales, por ejemplo, ¿no? Un tema de, de franquicia, o un tema de distribución exclusiva, o un tema de, ¿cómo se llama? De, de, contrato de agencia, ¿no? Donde queremos hacer contacto con un broker, o un agente de compras, o un agente de ventas. Eh, siempre se define el producto, se define las caridades, se define cuál va a ser el precio, y cuánto debe ser el volumen de venta mínimo máximo, se define qué pasa con las marcas, etcétera. Pero siempre a veces se, se deja de lado, eh, dos cosas muy importantes, como hemos venido diciendo, ¿no? La, la jurisdicción, ¿sí? Y la ley aplicable. Son, son dos puntos importantes, ¿no? Porque, este, eh, nosotros como abogados, le preguntamos a ustedes, ¿no? ¿Y qué pasa si alguna de las partes no cumple con el estipulado? O sea, cuando viene la confrontación, ¿no? O sea, por decir, este, no te pagan. Por decir un ejemplo. O, no te entregan la mercancía. Entonces, cuando viene el problema, ¿no? Entonces, ahí surge, ¿no? La, la verdadera problemática en el contrato. Entonces, eh, casi siempre, casi siempre, no siempre, pero, este, los abogados de las empresas más fuertes económicamente, suelen establecer, pues, de repente, una jurisdicción norteamericana, ¿no? Y con leyes norteamericanas, ¿no? En los tribunales, norteamericanos, por decir. Y en el idioma, inglés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los empresarios peruanos, no? Ahí nos vemos, o se ven, en una total desventaja, ¿no? En caso exista alguna confrontación, o existe, o de repente, alguna, alguna, este, no sé, una, una situación, X. Entonces, es, es importante, ¿no? Establecer, pues, en el contrato, también, un sistema de, de, de penalidades, ¿no? De castigos económicos, por algún incumplimiento, ¿no? Y en segundo lugar, también establecer, ¿qué va a suceder, no? Con estos incumplimientos. Si no hay una solución amistosa, ¿dónde vamos a litigar, no? ¿Sí? Imaginemos, ¿no? Un ejemplo, este, una empresa peruana, eh, eh, está negociando con, con un, con un, este, eh, un empresario inglés, y sería un error, ¿no? Creo yo, someterse, pues, a la jurisdicción y el tribunal inglés, ¿no? Bueno, ellos tampoco se van a querer someter a la jurisdicción y los tribunales peruanos. Pero ahí es lo que debemos negociar, ¿no? Hacer un pacto, ¿no? Por ejemplo, este, podríamos decir que, ¿qué le parece si lesionamos el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Francia, no? ¿Dónde están los famosos psicotermos, no? Entonces, ahí estamos cambiando la jurisdicción ordinaria por un sistema de arbitraje. Y, por supuesto, ¿no? Casi siempre tratándose, pues, de negocios internacionales, siempre van a haber complejidades, ¿no? Por ejemplo, este, eh, 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 en, supongamos que seas exportador de alimentos, es muy, o alimentos, o, no sé, pisco, o, o cereales, qué sé yo, es muy, este, raro que los tribunales, o sea, los jueces ordinarios, sean expertos en este tipo de materias, ¿no? En cambio, los árbitros sí, ¿no? Los árbitros son materias normalmente expertos en estos conflictos y conocen mejor, ¿no? Un juez normalmente es un abogado, como mi persona, y no creo que seamos expertos en esa parte. No creo que hay un juez comercial, ¿no? En alguna parte del mundo experto, por ejemplo, en tema de laboratorios, en tema de nomenclaturas, en tema de lo que ustedes están exportando. Entonces, siempre la recomendación es someterse mejor a un arbitraje, ¿no? Un árbitro experto en determinadas materias que, este, se está, este, exportando, ¿no? Por ejemplo, este, un caso, ¿no? Un caso de, de, imaginemos, no puedo decir marcas, pero una empresa peruana, productora de pisco, ¿no? No previó esta situación de la jurisdicción. Entonces, cuando se vio una confrontación con este, con un X distribuidor norteamericano, ¿no? Se vieron a, se vieron obligados a acudir, pues, a un tribunal, ¿no? Un tribunal norteamericano. Lógicamente, ya habían, este, firmado el contrato y el, el arbitraje era norteamericano, con reglas norteamericanas y en idioma inglés, ¿no? Entonces, esta empresa peruana tuvo que pagar, pues, desembolsar, pues, para gastos de abogados, casi cien mil dólares, ¿sí? Pero, perdió los del juicio, ¿no? Perdió por goleada, ¿no? Jugaron fútbol americano y fueron con chimpunes, ¿no? Fue complicado, porque ni siquiera entendían lo que estaba pasando, ¿no? Por la complejidad, ¿no? Del idioma técnico, el idioma jurídico, el inglés, ¿no? Entonces, es muy importante, en esta modalidad de los contractos, este, plantear, ¿no? Estas, este, estas situaciones y, y evitar estos tipos de problemas, ¿no? Como, como toda relación humana, ¿no? Siempre está en la posibilidad del conflicto. Siempre, ¿no? Y, este, y también, ¿no? Cuando hablamos de contratos internacionales, ahí van a involucrar otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, ¿no? El que exporta guión a los, este, no sé, a los ingleses o alemanes, puede ser que no cumpla con esa, pues, esta, esa remesa, ¿no? Bueno, me acuerdo hace poco que, este, un peruano estaba exportando mangos a Rusia y, y hubo un problema en la, hace, hace muchos años en la corriente del niño y no pudo entregarlo. O de repente tampoco te paguen, ¿no? O de repente, este, no sé, exportas X y pasa algo. Pero, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no señalas? O sea, bueno, no sabías, no, no habías, este, no te habías capacitado en este seminario y no se había puesto la jurisdicción ni la ley aplicable en un contrato internacional. Entonces, aquí, aquí sucede un tema, pero muy, pero muy, este, muy, muy jurídico, este, y muy especializado. ¿Por qué? Porque ahí, ahí surge un conflicto donde están involucrados diferentes ordenamientos jurídicos. Pero entonces, aquí tiene que ver el derecho internacional privado. O sea, nuestro derecho internacional privado, que está regulado en el artículo 10 del Código Civil. Y aquí, a veces, hay muchos errores de algunos de mis colegas abogados, porque cuando piensan que es un contrato de compra y venta, ¿no? Este, de repente, van al Código Civil, a donde son el libro de contratos, o comienzan a analizar, este, lo que es un contrato de compra y venta. Y no es así, ¿no? No es así, ¿por qué? Porque cuando ya hablamos de un contrato internacional, no tenemos que ir al derecho internacional privado. Porque lo que aborda en el problema, en el derecho internacional privado, es la regulación jurídica de un supuesto con elementos extranjeros. Entonces, el derecho privado peruano va a analizar dos cosas fundamentales. Primero, la competencia. O sea, ¿quién es competente? Si es competente el juez peruano o es competente el juez extranjero. Y segundo, la ley sustancial. O sea, ¿con qué se va a resolver o se debe resolver este conflicto? O sea, ¿con qué ley sustancial? Siempre me hacen esta pregunta, por eso que la respondo, ¿no? O sea, ¿y hay derecho procesal internacional? O sea, los estudiantes a veces, o abogados, me preguntan, ¿no? ¿Y hay, y hay, este, un derecho procesal internacional? O sea, ¿no? No, eso no existe. O sea, este, si, por ejemplo, se va a litigar aquí en Perú, el derecho procesal es el derecho peruano. Si se va a litigar en España, el derecho procesal es el español. Cuando hablamos de la ley sustancial, este, lo que se va a ver es con qué ley, con qué ley se va a resolver. Con el derecho francés, el derecho norteamericano, el derecho peruano, con qué ley se va a resolver ese conflicto en este, en este contrato. Entonces, eso, lógicamente, ¿no? Este, es un problema porque en tu contrato no pusiste qué ley y qué jurisdicción se iban a aplicar. Entonces, cuando hablamos de determinar qué derecho, o sea, qué ley, nos estamos refiriendo a la norma sustantiva que va a resolver el conflicto. Entonces, cada, cada estado, ¿no? Adopta su régimen de derecho internacional privado. O sea, cada país tiene su propio, su propio derecho internacional privado. ¿Sí? Pero regulan tres temas, ¿no? Primero, solamente tres temas. La jurisdicción, la ley aplicable, y el reconocimiento de laudos arbitrales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, laudos arbitrales significa de que yo ya, este, en Francia hubo un arbitraje. Correcto. Gané el arbitraje. Entonces, lo quiero hacer valer en el Perú porque lo quiero ejecutar. O sea, lo quiero embargar, quiero que me paguen. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me voy al Poder Judicial, al Cusurado Comercial, para que reconozcan mi lado arbitral, y pueda yo ejecutar, embargar, o lo que se deba hacer, de acuerdo al derecho. Entonces, cuando hay un conflicto internacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una empresa que exporta o vende a China. Entonces, la empresa china o la peruana quiere demandar la resolución del contrato. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo sabemos dónde demandar? ¿Con qué ley se va a resolver? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y esa respuesta no la da, vuelvo a repetir, el derecho internacional privado. ¿Sí? Ahí, ¿no? Entonces, los abogados tenemos que irnos, ¿no? Al libro 10 del Código Civil. Ahí está, ¿no? Ahí están esas normas que se conocen como normas de conflicto. ¿Sí? La doctrina le decimos normas de remisión o normas indirectas. Porque si revisamos, ¿no? El libro 10, o sea, les aseguro que, este, ni los abogados no lo van a entender, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque revisas el libro 10 y no resuelve nada, ¿no? O sea, no resuelve nada. O sea, no te dice quién es culpable, quién es este inocente, o a quién se le va a pagar, a quién se le va a pagar. Nada. Lo único que dice es, este, a qué juez vas a demandar, o sea, a la jurisdicción, ante qué derecho, este, se va a resolver. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 2057 del Código Civil dice algo interesante, ¿no? Dice que los tribunales son competentes para conocer las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. Eso es muy importante, ¿no? Significa, ¿no? Si hay una resolución de un contrato, tú como exportador, y te van a querer demandar los alemanes o los rusos, entonces tranquilo, ¿no? Porque van a tener que demandarte aquí en el Perú, ¿sí? No en Alemania, no en otro país. Entonces, eso dice el código, el código, este, ¿cómo se llama este, este, civil peruano? El reconocimiento de laudas arbitrales también tiene que ver, ¿no? Lo que ya se resolvió en otros países, ¿no? O sea, sea un proceso judicial, o sea, un proceso arbitral. O sea, resulta que bajo otro ordenamiento jurídico, por otro juez, por otra Corte Suprema, este, quiere que esa sentencia sea efectiva aquí en el Perú. Entonces, si lo necesitas aplicarlo aquí en el Perú, aquí, aquí tiene sus bienes, aquí, aquí quieres embargarlo, aquí, X motivos, entonces hay todo un procedimiento, ¿no? Para que esta sentencia o laudio extranjero sea reconocido en el Estado peruano, ¿sí? De acuerdo a ciertas pautas y recién tenga la legitimidad, ¿para qué? Para que puedas, pues, hacer valer tu derecho. Entonces, este es el tercer aspecto del derecho internacional privado. Y algo muy importante, ¿no? Este, si bien es cierto existe un derecho internacional privado general, también hay un derecho internacional privado específico, ¿no? Cada Estado decide su derecho internacional privado. Perú, por ejemplo, es parte del Tratado de Bustamante, ¿no? Y este Tratado de Bustamante comprende, pues, algunas reglas de competencia judicial, ¿no? Por más o menos 10 estados latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, si hay un conflicto de una empresa peruano y una empresa chilena, que son parte de todo Bustamante, ahí se puede remitir a este tratado y ver, pues, qué ley es aplicable y qué jurisdicción es aplicable. Entonces, esto es importante porque el derecho internacional privado está conformado por todos los tratados que el Perú es parte. Y eso es, este, medular, ¿sí? Y el derecho internacional privado específico está conformado por solamente el artículo 10 del Código Civil. Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Cuál es el orden de prelación, no? Primero son los tratados. O sea, primero son los tratados. O sea, si el tratado dice que es competente el juez de tal país, ahí será. Pero si los tratados no dicen nada, o sea, si no hay ninguna norma de revisión, recién pasamos a nuestro Código Civil. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si hay un conflicto, ¿no? Entre una empresa peruana y una empresa norteamericana, tendremos que revisar todos los tratados, este, de normas de revisión, Perú-Estados Unidos. Igual, ¿no? Si hay Perú y Argentina, todos los tratados, primero, de Perú-Argentino. ¿Por qué, no? Por ejemplo, para que ustedes sepan, ¿no? Francia acoge otro principio de nacionalidad. Para ellos, para ellos, o sea, para la ley francesa, los conflictos con sus empresas se resuelven con la ley francesa. No hay otra ley. ¿Por qué? Porque Francia busca proteger a sus empresas y a sus ciudadanos en todo el mundo. Pero en España, no. En España, por ejemplo, dice que se resolverá, según la norma española, con la ley del domicilio. Por decirlo, puede ser una empresa española que está domiciliada a sus establecimientos de Santiago de Chile. Entonces, según la ley española, se resolverá con la ley chilena. Pero si fuera una empresa francesa que está en Chile, según los franceses, se resolverá con la ley francesa. Entonces, dos contratos de compra y venta internacional de una empresa peruana y una francesa, y una empresa peruana y una empresa española, por más que sea el mismo producto, se va a regir, pues, de diferentes formas. Si es con Francia, con la ley francesa. ¿Sí? Y si es con España, será, pues, con la ley española o con la ley chilena, de acuerdo a su domicilio. Por eso, es importante, ¿no? Es importante que los abogados o los mismos asesores legales de las empresas exportadoras primero tienen que ir a revisar los tratados y revisar, pues, la página en los ministerios de relaciones exteriores. Pero, ¿por qué les he explicado todo eso? ¿No? Para que se dé cuenta lo complicado que es, ¿no? Ojalá que me hayan entendido. Entonces, ¿cómo me evito todo eso? ¿Cómo me evito la jurisdicción, leer el código, penal, el código de derecho internacional privado, consultar a mi abogado? ¿Cómo me evito? Fácil. En tu contrato. ¿Cierto? Pones ahí cuál es la ley aplicable. ¿No? Nos requirimos con la ley, por ejemplo, ¿no? Francesa. O nos requirimos con la ley peruana. Y pones ahí, ¿qué arbitraje? El arbitraje será de Francia, de España, qué sé yo. Pero si pones esas dos cosas, te vas a evitar todo el tema del derecho internacional privado. ¿Sí? Y eso es, este, importante. Entonces, siguiendo, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los principios, ¿no? Los principios rectores de la contratación internacional, ¿no? El principio rector, ¿no es cierto? Los contratos nacen, ¿no? Dicen, ¿no? Desde el momento que la sociedad alcanza el nivel de desarrollo, ¿no? ¿Y qué se necesita, no? Por un lado, prever problemas y buscar soluciones. Y por otro lado, dejar la constancia de su compromiso. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos entender, no? Que un contrato es un acuerdo, un acuerdo de voluntades. ¿Sí? ¿Con qué? Con la finalidad de realizar una transacción comercial. Son fuentes de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas que involucran siempre un elemento extranjero. Sea las empresas, sea el objeto de la venta, sea la legislación, ¿no? Y eso se convierte en una relación jurídica internacional. O sea, en definitiva, el contrato internacional que es un pacto de caballeros, ¿no? ¿Cierto? Imagínense, ¿no? La Convención de Viena dice que puede ser hasta de vía oral, ¿cierto? O sea, por teléfono, puedes pactar, ¿no? Un contenedor de mangos, acepto tanto y ha aceptado un pacto de caballeros. Y esto es una fuente de obligaciones para las partes contratantes. Que pueden ser personas, pues, este, naturales o jurídicas. Ya que un contrato liga, ¿no? Y traen consecuencias, traen derechos, obligaciones. Pero obligaciones entre ellos, o sea, entre contratante y contratado, ¿no? En principio, ¿no? Salvo, ejemplo, pues, algunas leyes tributarias, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT podría intervenir. Pero en términos generales, ninguna, ningún tercero podría invocar algunas de las partes contratantes. ¿Sí? Ninguno. Y ahí tenemos los clases, ¿no? Las clases de contratos internacionales. Entonces, el prototipo de todo acto de comercio internacional es el contrato de compra y venta internacional. No obstante, no obstante, existe, pues, la lista, ¿no? De contratos internacionales. Por ejemplo, puede haber el contrato de tecnología, contrato de, no sé, hay bastantes, ¿no? Contrato de administración, contrato de llave en mano. Pero son varios contratos que propios de la empresa, ¿no? Pero nos vamos a referir ahora solamente a los contratos como estrategia de entrados de mercados internacionales. Pero se puede dividir, ¿no es cierto? Los contratos, o sea, los clases en dos partes, ¿no? O sea, en dos grandes modos. Primero, dividiéndolos por las partes contratantes y el objeto mismo del contrato. Y cuando hablamos de las partes contratantes, nos referimos, pues, a quiénes son partes del contrato. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Porque puede haber ahí contratos públicos, ¿no? Entonces, hay un contrato público, no vamos a ver eso porque ahí son dos organismos públicos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a contratos de los privados, ¿no? Donde existen relaciones privadas, ¿sí? Donde el carácter privado, es decir, según la ley, o sea, según la doctrina jurídica, están actuando en juris gestionismo. Y no actuando como un organismo público cuando hablan en juris imperios, ¿no? Entonces, eso es importante señalar. Entonces, hablamos de clase de contratos internacionales cuando hablamos del objeto del mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, vuelvo a repetir, las posibilidades son infinitas, pero hay algunas figuras contractuales más habituales. En el Perú tenemos, pues, esa libertad de contratarnos, ¿cierto? Justamente dentro de lo que sea lícito. Y ahí tenemos contratos nominados y contratos no nominados. Y los nominados tenemos el contrato, por ejemplo, en el Perú, ¿no? El artículo 440 de la Ley General de Sociedades, el contrato de la asociación en participación y el contrato en consorcio, ¿sí? O sea, que si una empresa internacional se quiere coger a la ley peruana, acá tenemos dos contratos nominados. El contrato de consorcio, ¿sí? Claro, que es el símil, en inglés, de Joe Bainter, ¿no? ¿Sí? Tipificado, vuelvo a repetir, artículo 445 de la Ley General de Sociedades. Entonces, bueno, el primero, ¿no? El más importante, que solamente lo vamos a nombrar, porque es todo un tema, ¿no? Es una exposición, este, ya pasada, el contrato de compra, emita y tracciona de mercancías, ¿no? De mercadería, ¿no? Entonces, ahí, cuando una parte se compromete a entregar, pues, a otra, ¿no? Y pagar un precio, ¿no? ¿Cierto? Y la base legal, ¿sí? En la Convención de Viena, de, de 1980, sobre contratos. Sobre contratos de compra y venta, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, este, aparte, ¿sí? Otro contrato que vamos a ver ahora es el contrato de agencia comercial internacional. Entonces, ahí, este es un contrato, eh, en virtud de que una de las partes denominada agente, o sea, ya sea una persona natural o jurídica, se obliga, se obliga, frente a otra llamada principal. ¿A cambio de qué? De un sueldo, una renumeración. ¿Para qué? Para promover, pues, el producto, el servicio en determinado territorio. Y, este, no asume riesgos, no asume riesgos de tales operaciones. Pero ahí, este, este servicio de, de agente comercial, tiene dos grandes, este, ventajas para el mandante o para el principal, ¿no? O sea, para la empresa, ¿no? Primero, por la reducción de los costos, y segundo, por la reducción de los riesgos. Eh, bueno, al margen de los gastos, ¿no? De la selección de, de un agente, este, habitualmente, solamente se le paga por una comisión de las ventas realizadas. ¿Sí? Entonces, ahí la utilización de su servicio, pues, es una, una opción notable, más, notablemente más, más cómoda que, y tener vendedores propios. Sí, entonces, tampoco tienes que repasarlos al extranjero, ¿no? Porque, normalmente, esta agente comercial ya está, ¿no? Ya está, este, en el extranjero, ¿no? Sí, ya está en el extranjero. Ahora, el segundo es la reducción de riesgos, ¿no? Ahí, este, a través de la gente, las ventas se, se, se diversifican entre diferentes clientes, ¿sí? Mientras que, en el caso del distribuidor, solamente se concentra todo el riesgo en una sola empresa, ¿no? El agente es conocedor, pues, de su mercado, y ahí facilita, pues, la, todo el tema, este, financiero. Ahora, el contrato de agencia en el Perú, este, no está tipificado. O sea, es un, sería un contrato, este, atípico, no es típico, no está tipificado. No existe, la ley que no se da ese contrato de, de agencia, ¿no? Pero, en España sí, ¿no? En Europa sí está regulado. Bueno, está regulado, existe el contrato de agencia, y es más, ¿no? Existe un modelo, este, el contrato de agencia, ¿no? Es lo que le llamamos la lex mercatoria, ¿no? Pero, existe un modelo de un contrato de agencia, pero más que todo relacionado a las ventas, ¿no? Más no, más no a la compra de mercaderías. Entonces, es importante, ¿no? Que, que, que se sepa de que, eh, está regulado, ¿no? O sea, está regulado, y, y, y es importante entenderlo eso, ¿no? Por lo menos en, en Europa, ¿no? En España. Ahora, la, la gente comercial internacional, yo sé que muchos lo han, lo han escuchado, o sea, este, eh, son personas naturales, ¿no? O jurídicas, que, que, que de manera, de manera continuada, o estable, se dedican a ser intermediarios de estas operaciones de comercio internacional, por cuenta de otros, ¿no? O sea, por fabricantes, mayoristas, distribuidores, ¿no? Y hemos dicho que reciben, a cambio, una, una renumeración, pero sin asumir riesgos de las operaciones que participan. Entonces, este agente profesional, es un profesional independiente, eh, que actúa por cuenta ajena, ¿sí? Lleva su, lleva su, su trabajo de forma autónoma, ¿no? ¿Sí? Por ello, este, no percibe un sueldo, netamente, sino, tenemos que llamarle más bien una comisión, ¿no? En función a qué, a los resultados, este, que tengan, ¿sí? Para, este, la mayor, la mayor parte de, de, de estos agentes, ¿no? Este, eh, trabajan, pues, con una estructura mínima, ¿no? Con una pequeña oficina, ¿no es cierto? Bien ubicados, bien ubicados, eh, con su equipo de comunicaciones, a veces con el apoyo, pues, de una secretaria, un asistente, no más, ¿no? Pero el éxito de su, de su actividad, este, radica, eh, sobre todo porque tienen o poseen información autorizada, tanto de carácter comercial, técnico y legal, sobre los mercados, ¿no? Y productos que ellos, este, operan, ¿no? Es importante, este, entender también que en muchos países, normalmente, por ejemplo, como Alemania, Reino Unido, y los Estados Unidos, estos agentes comerciales, este, son de gran tradición y prestigio, y, y, y son, y un importante, este, y son importantes, este, personas jurídicas, naturales, que, que captan, ¿no? Un volumen de ventas muy importante en el comercio internacional. Eso es importante señalar. Entonces, un agente comercial internacional, tiene autonomía, permanencia, estabilidad, su carácter, o sea, su trabajo es numerado, y tiene esa facultad de negociar, ¿no? Y, y concluir operaciones por cuenta ajena, o sea, actúa como, este, a través de un, un mandato, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en la dispositiva, se pueden instigir, ¿no? Eh, varios tipos, ¿no? De agentes comerciales internacionales, según su especialización. Y tenemos, pues, primero, los agentes de importación, ¿no? Y ellos están, pues, orientados hacia la demanda de productos, ¿no? De sus mercados de origen, ¿no? Ahí tratan de localizar fabricantes, ¿no? En el exterior, para satisfacer, eh, la cartera de clientes que ya tienen constituidos en sus países, ¿no? Luego tenemos, pues, los agentes de exportación, ¿no? Al contrario de los anteriores, los agentes de importación, ellos están orientados hacia la oferta, o sea, buscan clientes en mercados exteriores, ¿no? Para esos productos que fabrican en sus propios países, ¿no? Entonces, la base de su éxito aquí está, ¿no? En tener una oferta de productos competitivos. Y el tercero es lo muy conocido, ¿no? Los brokers, ¿no? O sea, o los agentes de importación y exportación, ¿no? Y ellos trabajan, pues, en los dos sentidos, ¿no? Impos y expo, ¿no? ¿Sí? De las operaciones de comercio exterior. Y ellos tienen, pues, una amplia gama de productos, ¿no? Eh, buscan la especialización, ¿no? En un número reducido de países, ¿no? O zonas geográficas, ¿no? Eh, eh. Generalmente, con estructuras, este, distribución pocas desarrolladas, pero con muchos contactos, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en Perú, a veces trabajamos con algunos brokers colombianos, ¿no? Que son especialistas, ¿no? En algunos productos agro, pero para Rusia, ¿no? Entonces, este, estos brokers son, ¿no? Tienen, tienen sus clientes, o sea, y se les paga, pues, efectivamente, una comisión, ¿sí? Una comisión. Entonces, este, este, sí, es recomendable, ¿no? Hacer un, un contrato con, con ellos. Justamente tuvimos un, un problema, ¿no? Hace, hace años, creo que cuatro años, con un exportador, este, este, peruano, que, que firmó un contrato con un broker colombiano para mandar, este, este, aguacates, ¿sí? A España, si no me recuerdo. Y, este, eran como tres contenedores, pero, eh, hubo un problema ahí, ¿no? Este, eh, que subió, ¿no? Subió, sí, de un momento a otro, el valor del aguacate. Y no pudo cumplir el peruano, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, yo siempre digo que más vale un buen arreglo, o, este, un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Eh, no se habían previsto las cosas, en caso de conflicto, ¿sí? Para, para, para suerte el peruano, ¿no? Y, este, y bueno, pues, se tuvo que negociar, ¿no? Un precio intermedio, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Pasa eso, ¿no? Entonces, este, eh, hay que analizarlo. Luego tenemos, pues, por ejemplo, los, los agentes generales, eh, eh, aquellos que únicamente, ¿no? Trabajan para los fabricantes, ¿no? Ahí, ahí les garantizan, pues, una exclusividad, ¿no? En una zona, en una zona, en una zona geográfica para toda la gama de producto, ¿no? ¿Sí? Por un periodo, ¿no? Normalmente son representantes por cinco años, ¿no? ¿Sí? Eh, normalmente, por ejemplo, ahí suelen trabajar, pues, este, eh, con empresas, ¿no? De ciertos, este, este, prestigios y, y marcas consolidadas, pues, en sus, en sus mercados locales, ¿no? Sí, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, un caso, este, un caso, este, de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, cuando, este, tenía un representante, un agente general, la marca NAYE en España, y lo que sucedió fue que, este, luego ya se quería dejar de trabajar, ¿no? Con este agente, este representante, y, y ellos habían patentado, ¿no? La marca NAYE en España, ¿no? O sea, no, no, no se van a dar 30 años, ¿no? Está en los libros, o sea, ese caso, y fue todo un problema, ¿no? O sea, bueno, lógicamente que la marca NAYE ganó el juicio, pero fue todo un problema, ¿no? Entonces, este, a veces suceden, ¿no? Estos, estos conflictos, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos, pues, los agentes de compra, ¿no? ¿Sí? Ahí, pues, ahí trabajan para los clientes, ¿no? Como centrales de compra, ahí tenemos las cadenas de hipermercados, grandes almacenes, su función ahí consiste, ¿no? En lo que sea proveedor extranjero, que puedan suministrar precios inferiores, ¿no? Y normalmente, pues, están ahí siempre rondando las ferias internacionales, buscando, pues, este, este, proveedores. Bueno, ahora vamos a ver, este, de qué tratamos, ¿no? El contrato de Young Ventures, ¿no? Hemos dicho que según la, este, bueno, este, es una cosa curiosa, ¿no? El Young Ventures, este, lo menciona, ¿no? La ley del IGB, ¿sí? Y lo menciona también la ley del impuesto de la renta peruana, ¿no? Pero no lo menciona la ley general de sociedades, ¿no? Este, es algo que llama la atención, ¿no? O sea, la ley del IGB dice que es sujeto del impuesto general de las ventas, la ley del impuesto de la renta, dice, pues, que es sujeto también del impuesto a la renta, o sea, que hay que pagar los tributos, pero la ley general de sociedades no lo, no lo, este, no lo, no lo nombra, ¿no? O sea, simplemente es un contrato atípico, pero, pero, este, yo considero, considero que, que en español, el consorcio, o sea, lo que dice, lo que habla consorcio es el Young Ventures, o sea, lógicamente, ¿no? El Young Ventures internacional significa que hay un elemento internacional, pero si hablamos solamente de Young Ventures y consorcio, considero que son, que son, este, sinónimos, ¿no? Y se dio un trato de este denominado, ¿no? ¿Por qué? Porque, según la doctrina, ¿no? Este, dos o más socios convienen, ¿no? O sea, si renunciara a su ocupación propia, a crear una empresa en común, Para una actividad determinada. Eso es un Young Ventures, ¿no? Que puede ser estable o provisional, ¿no? Ahí lo, lo dotan de apoyo técnico, financiero, comercial, etcétera. Entonces, este, ante la ausencia, ¿no? De una definición legal peruana, ¿no? Podríamos decir que, que Young Ventures internacional, es, es aquella forma, de una cooperación entre empresas, y que esta empresa, nueva que nace, goza de autonomía jurídica, ¿no? ¿Sí? Y económica, ¿no? Pero para que sea internacional, tiene que ser, pues, con establecimientos en países diferentes, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede concretar, ¿no? Mediante, pues, una constitución de una empresa en común, con personalidad jurídica propia, ¿sí? O también puede ser controlada, o también, también puede ser por la firma de un contrato, ¿no? ¿No es cierto? Solamente con un firma de un contrato, ¿no? O, con el fin puede llevar a cabo una, una actividad determinada en un tiempo determinado. Entonces, podríamos decir que un venturo internacional es igual a una cooperación empresarial internacional, ¿no? O un consorcio, o sea, según la ley peruana, internacional. Este, este es interesante, ¿no? Porque, la ley peruana, la ley peruana permite, ¿no? Solamente hacer un contrato, solamente con un contrato, ¿sí? Y simplemente una empresa A y una empresa B con un contrato, ya puede formar un consorcio, ¿no? Pero, si es más de tres años, la duración de ese consorcio, tienes que sacar un grupo propio, ¿no? Y una contabilidad propia. ¿Sí? Acá se usa mucho, ¿no? Los consorcios, muy internacionales, ¿no? Los consorcios normales. Para que sea internacional, solamente tiene que tener un elemento extranjero, pero, por ejemplo, cuando se juntan dos constructoras para hacer una obra, por ejemplo, pública, ¿no? Pero si ya se junta de repente, una empresa extranjera, para hacer una obra acá en el Perú, y se forma un consorcio, ya también vamos hablando de un consorcio internacional. De las diferentes formas, ¿no? Este, que podrían ser, este, ¿cómo se llama los Young Ventures? O sea, las doctrinas nos dicen que existen dos tipos principales, ¿no? O sea, el Young Ventures societario, o sea, donde se constituye una empresa en común, imagínense, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes como empresa, empresa, por ejemplo, este, por decir, este, exportadores peruanos, y, y se junta con una empresa española, forma una empresa nueva, entonces, ahí se está constituyendo una empresa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos el acuerdo de base, ¿no? O sea, el contrato que provee esa constitución. Pero también podría ser simplemente sin formar una empresa, ¿no? O sea, solamente con un contrato, ¿no? Para un, para, para tres años, para cuatro años, ¿no? Igual, ¿no? O sea, un contrato, este, este, normal. Aquí, aquí en Perú, pues, exigimos toda una, toda una figura, ¿no? O sea, no nos pide la SUNATA, pero, pero siempre queremos hacer confirmas legalizadas, nos piden las partidas electrónicas, este, tener esa, esa seguridad, ¿no? O sea, este, es más, ¿no? Cuando se mueven muchos activos, hasta queremos que sea de por ejemplo, una pública, ¿no? A fin de cómo se llama, de tener la seguridad jurídica, ¿no? Este, pero no es obligatorio eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, este, muchos motivos, ¿no? Porque una, una, una empresa desea, puede ser, pues, un, un venture, ¿no? Puede ser por, por la suficiente recursos, por ejemplo, para reducir el tiempo necesario de, de ingresar un producto a un mercado internacional, para poder de repente adquirir, pues, una, una, una tecnología, o un off-house, o, 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 o necesidad, ¿no? De ingresar, pues, a un, a un, a un mercado totalmente cerrado, ¿no? Cerrado, por ejemplo, imaginemos Cuba, ¿no? O sea, no podemos ingresar a Cuba, Por decir, o Venezuela, qué sé yo, ¿no? O Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? De repente es muy cerrado, ¿no? Entonces, este, nos asociamos con una empresa, o la India, ¿no? Como el ejemplo que hicimos al principio, ¿no? Entonces, nos asociamos con una empresa para que nos ayude, ¿no? Y, y podamos ingresar a ese, a ese mercado, ¿no? También podría ser para consolidar una redistribución, ¿no? Sí, hacer un, un consorcio, un, un young vendor para poder, este, distribuir otros productos, ¿no? Para reducir este, no sé, este, eh, para mejorar, ¿no? Nuestra capacidad productiva, ¿no? Eh, para ser mayores competitivos, y hasta de repente para beneficiarse, pues, de algunos incentivos tributarios, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque hay algunos países que cuando, este, como Francia, por ejemplo, cuando estás, este, en ese país, tiene, este, o sea, lo, lo, ¿no? Lo fundas en ese país, ¿sí? Entonces, te dan algunos beneficios tributarios, ¿no? Entonces, este, hay varias, ¿no? Varias, varias, este, posibilidades. Luego tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? Esta empresa chilena, este, Carosi, eh, que acordó, Con esta empresa, este, CSU, ¿no es cierto? De hacer un young vendor, ¿no? ¿Cierto? O sea, una produce y la otra distribuye. O sea, ahí nace otro contrato, ¿no? Que, eh, es interesante, ¿no? El contrato de distribución exclusiva, ¿no? Internacional, ¿no? Entonces, es todo un caso, ¿no? O sea, ahí, ahí es una empresa denominada concedente, se compromete a vender sus productos en exclusividad a otra empresa denominada concesionario, ¿no? En determinado territorio y, y con fines de reventa, ¿no? De los mismos. Este es este, ¿cómo se llama este? Este simpático, este contrato, porque este, no, no, no existe, ¿no? En la, en el derecho, ni derecho chileno, ni el peruano, ni en España, solamente encontrado en el derecho belga, ¿no? En el derecho belga, por ejemplo, ahí sí hablan de un contrato de distribución, pero en el Perú no suele, no suele estar regulado, ¿no? En otras partes del mundo, solamente en el derecho belga, por lo tanto, este contrato, lo llamaríamos un contrato atípico, no significa que no exista, sino le, lo llamamos un contrato atípico, ¿sí? Pero, este, ahí, pues, no se traduce en un pacto de exclusividad, ¿no? O sea, bidireccional, ¿no? O sea, donde el concedente, se obliga, ¿no? En este caso, Carosi, a no servir sus productos a otro distribuidor, dentro de un territorio determinado, ¿no? Sí, imaginemos, Ustedes, por ejemplo, firmamos un contrato de distribución con una empresa, ¿no? En España, y solamente a ellos se tienen que vender para que distribuyan en España, Entonces, ahí se concentran, ¿no? A vender esa actividad, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? El territorio y el producto, ¿no? ¿Sí? Ahora, pero hay una diferencia, ¿no? Principal entre los contratos de concesión, ¿no? Y el de la agencia, ¿no? Dijeron, oye, pero no es lo mismo, ¿no? Y ahí se, se, hay una diferencia porque ahí el caso del distribuidor o concesionario actúa en nombre y por cuenta propia, mientras que el agente lo hace en nombre por cuenta del principal. Pero ahí hay bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, este, en un agente comercial normalmente es un profesional autónomo, ¿no? Con muy poca estructura, ya hemos dicho, una oficina, una secretaria, en cambio un distribuidor ya es toda una sociedad, ¿no? Es una empresa bien desarrollada, una empresa, este, ¿cómo se llama? Ya más consolidada, ya está más grande de repente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente comercial no asume riesgos, ¿no? De la operación, Ya que no compran la mercancía, ¿no? No la compran, simplemente la ofrece y luego, ven, en cambio el distribuidor sí asume el riesgo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos adquieren el producto y luego lo tienen que distribuir, ¿no? En parte de la remuneración, por ejemplo, la gente, hemos dicho, no trabajan con una comisión de ventas, ¿sí? En cambio, el distribuidor no, ¿no? O sea, ellos tienen una utilidad, ¿no? O sea, hay un margen comercial entre el precio de compra y el precio de venda, compran a un precio y lo revenden, o sea, están distribuyendo, ¿no? Sí, entonces, por ende, debe ser la, 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 la utilidad mayor, ¿no? ¿Qué más? Otros, bueno, luego tenemos el contrato de franquicia internacional, ¿no? Sí, es un contrato muy, muy conocido, ¿no? Muy conocido, ¿no? Ahí hay una relación jurídica, ¿no? Por cual el empresario denominado franquiciador o franquiciante pone a disposición a otro empresario independiente denominado franquiciador. Eh, la posibilidad de explotar, pues, en un determinado territorio, pues, una, una concepción global de empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto, Producir, comercializar productos o servicios del primero, ¿Y qué recibe, no? Una contratación, o sea, un dinero por esa, este, esa, esa franquicia, ¿no? Entonces, ahí, este, ahí, aquí, en esta modalidad de contrato internacional se establece, pues, una, 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 una sinergia, más intensa, ¿No? De las partes, ¿Por qué? Porque acá lo que hay una, es una, una, un suministro, una asistencia técnica, de, la transmisión de los derechos de propiedad industrial, el know-how, eh, va a ser posible, ¿No? Esta, esta, esta explotación de esta, de este concepto empresarial, ¿No? Ahora, eh, en Perú tampoco está regulado, ¿No? O sea, ahí, ahí, he visto que hay una sociedad de franquicia, sí, pero no está regulado en las sociedades, este, eh, en España, en Europa, sí está regulado, no me acuerdo la, la ley, pero sí está regulado en España, y, este, está, pues, dentro de, de esas categorías, ¿No? de acuerdos de distribución exclusiva, ¿No? Entonces, eh, hay que entender también que este contrato, ¿No? Es un contrato complejo, ¿No? Es muy utilizado, en la actualidad, ¿No? Eh, en razón a los beneficios, ¿No? Que reporta, pues, a, a los que intervienen, ¿No? Eh, pero también tiene, pues, sus, sus, cómo se llaman, sus, este, sus particularidades, ¿No? Eh, porque la, la franquicia cumple una función, semejante a la creación de una red de sucursales, ¿No? ¿Sí? Pero, eh, se requiere, pues, instrumentos jurídicos, eh, más sencillos, y menos, menos simple, ¿No? Por ejemplo, ellos, hace dos, tres, dos, tres años estaba en, 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 ¿Cómo se llama? En Oxxo, en México, y estaba viendo, pues, la franquicia de Oxxo, ¿No? Pero, cuando nos reunimos con ellos, nos dijeron que ellos me daban franquicia, ¿No? Si no, lo que ellos hacían era un contrato de distribución, o sea, este, para que puedan distribuir, pues, este, varios tipos de, eh, no sé, de golosinas, o sea, ¿No? Tipo tambo acá, ¿No? Ya creo que hay Oxxo acá, ¿No? Pero si, si uno averigua, no es una franquicia, ellos no se consideran, no se consideran franquicia, ¿No? Entonces, este, eh, hay franquicias peruanas, ¿No? También, ¿No? Pero, normalmente hay comidas, ¿No? En otros países, ¿No? Ahora, ¿Existen ventajas de la franquicia? Sí, pues, ¿No? ¿Cierto? Porque el franquiciante, como dice la dispositiva, ¿No? Con, con una limitada inversión, obtiene notables ventajas, ¿No? ¿Cierto? Un número, un punto de venta muy elevado, y cada punto de venta, por ejemplo, está gestionado por empresarios independientes, eh, estos empresarios independientes son los primeros, ¿No? Interesados en el buen funcionamiento del negocio, ¿No? ¿Cierto? No, lógicamente, porque si el negocio va bien, ellos pues ganan pues su respectivo, ¿No? Ahora, estos empresarios están sometidos a un control, pues, más estrecho, ¿No? Que, que, que el existente de esos contratos de distribución o de concesión, Y teniendo en cuenta el elevado costo de la inversión, ¿No? O sea, el franquiciado también tiene ventajas, ¿Por qué? Porque, este, facilita su operatividad como un empresario diferenciado. Y, también, pues, ¿No? O sea, ya es un negocio que, y ya está aprobado en otros países, entonces, atenúa el riesgo de sus inversiones, ¿No? ¿Estamos? Eh, y en todo momento, pues, existe ese, ese, ese respaldo, ¿No? Esa, esa, esa experiencia de esta empresa experimentada, Ahora, este, hay varios tipos de franquicia, ¿No? O sea, por ejemplo, tenemos el tipo de franquicia de producción industrial, ¿No? Como dice la dispositiva, ¿No? Ahí, normalmente, es un acuerdo de, entre, el fabricante, ¿Cierto? Eh, que le, que le da al franquiciado la posibilidad de fabricar, ¿No? Productos a, 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 a un franquiciador, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Imaginemos una empresa de, de juguetes aquí en el Perú, permite, pues, que, que, que otra China se encargue de la fabricación de un determinado juguete, Entonces, ahí se le ofrecen los materiales, los moldes necesarios, para este fin, ¿No? O de repente los planos, qué sé yo, O sea, esa es una, una modalidad, ¿No? Ahora tenemos la fabricación de la, de distribución, ¿No? Eh, de productos, ¿No? ¿Sí? Entonces, ahí, acá se trata, pues, solamente, únicamente de distribuir los productos, ¿No? Sí, ese es un sistema, ¿No? Una franquicia, de cómo, cómo sea producto, ¿No? Bueno, un ejemplo, ¿No? De esta franquicia, son las tiendas de ropa, calzado, muebles, ¿No? Pero, en, en, en Europa, por ejemplo, hay dos ejemplos bien, bien, bien marcados, ¿No? En España, por ejemplo, se ve lo que es Eroski, que es como, más o menos, como decir aquí, este, Tambo, lo Tambo tampoco es franquicia, pero Eroski sí, ¿No? Eroski sí es una, es una tienda, es una franquicia en Europa, o en España, ¿No? Es como las tiendas de barrio, ¿No? O sea, las tiendas de, algo así como un Oxxo, pero vuelvo a repetir, Oxxo, ellos no son franquicia, dicen, pero Eroski sí, Eroski sí, Y también hay algo, este, uno llega a Europa, y llega a España, y, y, y ves los Carrefour, ¿No? Que también, este, como se llama, son, son franquicias, este, para distribución. Y luego tenemos, pues la, la franquicia de servicios, ¿No? Ahí nosotros en Perú ya estamos, más que todo avanzados, ¿No? Sí, ahí este, el franquiciado realiza, realiza únicamente el servicio, ¿No? Que el franquicio le permite, ¿No? Podría ser, Servicio jurídico, servicio de traducción, ¿No? Pero, este, el Perú está avanzado en el tema de los servicios, pues, este, o las, las marcas, ¿No? De comida, ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos Bembos, Partos, China, educación, ¿No? Este, Pamer, ¿No? O Manos Morenas, etcétera. Eh, con carácter general podemos decir que, eh, ahí el franquiciante, o sea, que eso obliga, ¿No? Ahí, eh, le concede el derecho a utilizar estos signos distintivos, ¿No? De la marca, ¿No? Eh, luego le va a dar, pues, toda esa comunicación, esos, esos conocimientos técnicos, ¿No? Sobre el funcionamiento de la franquicia, ¿No? También, pues, le puede suministrar los bienes, ¿No? Eh, le presta, ¿No? A, el dueño de la franquicia, el franquiciado, la, la asistencia técnica, entonces, este, garantiza esa homogeneidad del sistema, ¿No? Para llevar el control de calidad, ¿No? Del producto o servicio que se está ofreciendo, ¿No? Eh, la publicidad también, ¿No? La publicidad, ¿No? Entonces, eh, eh, y también, pues, ¿No? El franquiciado también tiene ciertas obligaciones, ¿No? Por ejemplo, tiene que pagar, ¿No? Tiene que pagar, ¿No? ¿Cierto? Normalmente, ese, ese pago, esa revelación pactada, ¿No? O sea, si yo tengo una franquicia, ¿No? Por ejemplo, aquí en el Perú, Llamamos, dominó pizza, qué sé yo, Kentucky, qué sé yo. Entonces, normalmente se paga en dos armadas, ¿No? Primero, el cano, o sea, el derecho de entrada, ¿Sí? Cuando recién se construyó el contrato, y después el cano periódico, ¿No? Que tiene que ver, normalmente las franquicias acuerdan un pago en función a qué, a los ingresos, normalmente, ¿No? Pero podría, pues, o sea, acuérdense que hay una libertad de contractual, ¿No? De repente, el oye a la franquicia puede pedir otras, este, cómo se llama, eh, otras formas, ¿No? Luego también, este, promover, ¿No? El objetivo de la franquicia, ¿No? Y, y es importante, ¿No? Eh, respetar esas políticas, eh, marcadas por el franquiciante, ¿No? Hay unas políticas que se tienen que respetar, ¿No? Luego tenemos, el contrato de licencia internacional, ¿No? Este, bueno, la doctrina dice que la franquicia, por ejemplo, es una modalidad, ¿No? Del contrato de licencia internacional, pero, eh, ahí abarca más, ¿No? No solamente las franquicias, ¿No? Sino también abarca, o sea, dentro del contrato de licencia, podría abarcar, por ejemplo, eh, las patentes, eh, los inventos, las fórmulas, los procesos, los derechos de autor, composiciones artísticas, este, las marcas comerciales, ¿No? O sea, nombres comerciales, eh, nombres de marca, etcétera, ¿No? Ahora, este, hay que tener mucho cuidado, ¿No? Con las licencias de marcas, ¿No? Porque hay un caso, ¿No? Hay un caso, por ejemplo, este, hay, cuesta mucho formarse una marca, ¿No? Por ejemplo, en el Perú, ¿No? O sea, hay marcas, este, muy importantes en el Perú, ¿No? Pero hay un caso, eh, quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, la marca, Pierre Cardin, ¿No? Esta marca, lo iluyó, ¿No? O sea, permitió que, que más de 800 productos utilicen su, su, su marca, ¿No? Bajo licencia, ¿No? Entonces, si bien es cierto, eh, el exceso de licencias, o sea, te va a permitir, pues, un ingreso a corto plazo, pero, podría significar, pues, este, cómo se llama, matar a la gallina de los huevos de oro. ¿No? ¿Sí? Porque ya la marca pierde, este, este valor. Y eso pasó con esta marca, ¿No? Entonces, este, eh, para el tema de la condición de licencias, ¿No? Bueno, existe, pues, una, una amplia gama de reacciones estratégicas, ¿No? ¿Sí? Eh, bueno, de todas maneras, siempre, ¿No? O sea, este, estratégicamente, por ejemplo, siempre, ¿No? La empresa que, que va a otorgar la marca, siempre va a ser tecnológicamente superior, ¿No? ¿No? Por ejemplo, ¿No? Siempre, Normalmente, ¿Sí? Ahora, el licenciante, es más pequeño, normalmente, es una pequeña empresa, tiene poca inversión, extranjero, de repente, por ejemplo, el producto que quieres tú, este, este, darle la licencia, está, pues, en el final, ¿No? De, de su siglo de vida, de quieres dar, pues, quieres alargar la vida de tu producto, ¿No? Podría ser alguno de los motivos, ¿No? Pero, eh, hay que entender que las franquicias, son una forma especializada de licencias, ¿Sí? Y aquí, pues, ya tenemos ejemplos, Bastantes, ¿No? Por ejemplo, la franquicia dominó pizzas, etcétera, ¿No? Este, ¿Cierto? Hay una empresa también, este, interesante, ¿No? Por ejemplo, este, en el libro, creo que lo leí en el libro de Holsen, ¿No? De Holsen Garteaga, sobre, sí, Holsen, este, eh, que habla sobre, por ejemplo, una franquicia de críos, ¿No? Críos Internacional, ¿No? Una empresa danesa, ¿No? incluye, y, o sea, vende franquicias, o sea, ¿No? De, de banco de espermas en alrededor de 40 países, ¿No? Y, y suministra, pues, este, esperma congelada, de donadores de Dinamarca, ¿No? Y, es una empresa, pues, de, de rápido crecimiento, ¿No? O sea, ese, ese, en el libro de Holsen explica ese caso, ¿No? Porque, para que se den cuenta, eh, de la innovación, ¿No? O sea, de repente, lo que uno, uno, tabú, de repente, pues, es una necesidad, en, en otros países, ¿No? ¿Sí? Eh, en el Perú, ¿No? Por ejemplo, hay un problema, ¿No? O sea, ya yo tengo mi marca, ¿No? Mi marca se llama, este, no sé, Atlántica, pero usted, ¿Cómo se llama? franquiciarla, ¿No? En otro país, pero, el problema, por ejemplo, si no es reconocido por mucha gente, ¿No? El local, ¿No? O sea, podrías, pues, tener, ¿No? Dificultades para convencer, realizar, pues, inversiones, ¿No? O sea, yo quisiera, pues, franquiciar mi marca en México, ¿No? Pero si la gente no está, pues, este, dispuesta a veces a realizar, pues, ese tipo de inversiones, si, si no es una franquicia reconocida, ¿No? ¿Sí? Porque el, el nombre, pues, es una garantía de calidad, ¿No? Que puede atraer clientes, ¿No? Entonces, por lo, por lo, por lo tanto, es común, ¿No? Los franquicitarios pocos conocidos, ¿No? Ingresen a mercados extranjeros primero, con algunos locales propios, ¿No? ¿No? Que sirve como, como muestra, ¿No? Para, para poder atraer a otros franquiciarios, ¿No? O sea, yo, por ejemplo, mi marca es Atlántica, entonces, quisiera yo, por ejemplo, estudios de abogados, que, que franquiciaron en México, ¿No? Entonces, de repente en el DF, ¿No? Entonces, para que vean, ¿No? Y hago publicidad, entonces, trate convencerlos, ¿No? Esa es una, una estrategia, ¿No? Porque, este, lógicamente, pues, si eres una marca muy conocida, pues, aquí en Perú, va a ser más fácil, pero si no lo eres, entonces, ahí, viene algunas, este, este, dificultades, ¿No? Bueno. Claro, este, lo que pasa es que también el tema cultural es importante, ¿No? Este, eh, en el tema de la franquicia, ¿No? Siempre hay una situación, pues, que hay que, hay que adaptar el producto, ¿No? No sé cómo estarán haciendo, por ejemplo, este, pardos, este, mano morena, ¿No? Pero, y ya la doctrina nos habla, pues, de algunas diferencias, por ejemplo, en Japón, ¿No? En la franquicia, ¿No? Este, por ejemplo, en, no sé si, yo tuve la suerte de estar en Italia, ¿No? Y, en Milano, salí del hotel, y, y había un común, y decía carne de caballo, una hamburguesa de caballo, ¿No? Y yo pensé que era la marca, ¿No? En verdad, ¿No? Y este, el próximo día me dijeron que en verdad, ¿No? La hamburguesa o la carne era de caballo, ¿No? O sea, me sentí mal, pero, pero ya se come carne de caballo, ¿No? Entonces, este, este, son situaciones, ¿No? O sea, el tema de franquicias, o sea, con el entorno cultural, hay, hay que analizarlo, hay que hacerlo bien, ¿Sí? Luego también tenemos otros temas, ¿No? Otros, otros contratos que, 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 que jurídicamente se ha visto, que no son muy conocidos, ¿No? Por ejemplo, el contrato de administración, o sea, cuando, por ejemplo, hay empresas que son buenas administrando, ¿No? Entonces, administran la empresa de otra, ¿No? ¿Cierto? O sea, no se ve mucho, ¿No? Pero existe, ¿No? En la doctrina existe, pues, el contrato de administración, la operación de llave en mano también, ¿No? O sea, normalmente cuando son empresas, este, o sea, obras del Estado, ¿No? ¿Sí? Entonces, este, luego tenemos, la legislación nacional, ¿No? ¿No? Y esto sí es importante, ¿No? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, ya, la persona jurídica o con fines de lucro, y sin fines de lucro, ¿No? O sea, las sociedades se dividen de estas dos formas, ¿No? ¿Cierto? Las personas jurídicas con fines de lucro, ¿Sí? ¿No? O sea, le llamamos eso a la sociedad de mercantiles, ¿No? O sea, la que tú formas, las sociedades anónimas, lo que formas, este, las EIRL, pero también hay personas jurídicas sin fines de lucro, ¿No? Y ahí estamos hablando de las asociaciones civiles, ¿No? O fundaciones, y este, ¿Cómo se llama? Reguladas, ¿No? ¿Sí? Es importante saberlo, ¿No? Porque, este, muchos, este, este, empresarios preguntan, ¿No? Este, quiero, quiero formar mi ONG, ¿No? ¿No? Tengo bastantes beneficios para exportar, importar, ¿No? Sí, bueno, es verdad, ¿No? Pero, primero tienes que formar tu asociación civil, y después, mandar, hacer su reconocimiento como ONG, ¿A dónde? ¿No? A la Agencia Peruana de Comerción Internacional, y después que te reconozca, tu asociación civil, ¿Sí? Te convierte en un ONG. No, jamás, no vas a pensar que tu sociedad anónima, va a ser un ONG, Tiene que ser una asociación civil, sin fines de lucro. Entonces, acá tenemos la, la ley, eh, 26887, ¿Sí? Y ella habla sobre la ley peruana, o sea, acuérdense que también, Un contrato internacional se podría aplicar, la ley peruana, y ahí tenemos los contratos asociativos, ¿Sí? Y, tenemos ahí la asociación en participación, y los contratos de consorcio, que decimos que, según la, el símil, es una, es un Yombe. Y acá vamos a ver las diferencias, ¿No? ¿Cierto? Eh, acá el contrato de consorcio, dice acá, es el contrato por el cual, se duran dos empresas, ¿No? O dos personas. ¿Sí? Y, uno puede ser sin contabilidad independiente, o sea, por último, y otra tiene, puede ser con contabilidad, con contabilidad, totalmente, una, una, este, independiente y una contabilidad totalmente dependiente, ¿No? Pero, acá tenemos, pues, la característica del contrato asociativo, ¿No? El contrato asociativo, es una figura bien, bien interesante, ¿No? Porque, este, volviendo al ejemplo, ¿No? Supongamos de que, acá tenemos, este, dos figuras, ¿No? El asociante, y el asociado, ¿No? O sea, imaginemos, ¿No? Que yo tenga, por ejemplo, para exportar, este, dos contenidos de mango, ¿No? La empresa atlántica, tiene dos contenidos de mango, a Rusia, o sea, yo soy el asociante, o sea, yo soy el face del negocio, o sea, cierro el negocio, pero, firmo un contrato, por ejemplo, con, cuatro empresas más, también, ¿No? Eh, que tienen, este, o cosechan mango, para que me provean. ¿Cuál es la figura acá? Es que, ese contrato es interno, ¿No? O sea, en el sentido de que, eh, si bien es cierto, les prometo a ellos, una parte de la utilidad, y mi negocio de exportación, pero ellos no van a formar parte de las decisiones, o sea, yo, yo voy a cerrar el negocio con el ruso, voy a hablar con el ruso, es más, ¿No? Si el ruso no me paga, yo tendría que irme a juicio con el ruso, ¿Sí? Si yo incumplo el contrato, el ruso no se va a ir, no va a demandar a mis asociados, sino a mí, que soy el asociante. Es más, ni siquiera se va a enterar, ¿No? Ni siquiera se va a enterar, de que tengo yo asociado, ¿Sí? Entonces, eso, eso, este, ¿Cómo se llama? Eh, este, hay que tenerlo bien claro, ¿No? No da lugar a una formación de persona jurídica, ¿No? ¿Sí? Entonces, ese es la, ese es el contrato asociativo, ¿No? Eh, de asociación, ¿No? Asociación en participación. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, eh, no se revela, a terceros, dice, ¿No? O sea, eso es importante, no sea palabrita, ¿No? O sea, no se revela a terceros, es algo íntimo entre, entre, entre ustedes, por ejemplo, que son mis asociados, y yo el asociante, ¿Sí? O sea, la gestión la hago yo, ¿Estamos? O sea, nadie se entera, yo exporto, hago mi edad de exportación, hablo con el ruso, cierro mi contrato, ¿Sí? Pero ustedes me proveen de la mercancía. Lógicamente, te informaré de repente que sí, voy a vender el contenedor a tanto, voy a ganar tanto, tú inviertes tantos mangos, y yo te voy a devolver de tu vida a tanto. Pero, no tienes trato con el extranjero. En cambio, el consorcio es diferente, ¿No? El consorcio sí, el consorcio sí vas a formar parte, o sea, vamos a formar, por ejemplo, tres, cuatro empresas, sacamos nuestro root, y cada uno de nosotros va a tener una razón de la gestión del negocio. Y también, ¿No? O sea, tú como empresa, vas a formar parte, ¿No? Vas a poder hasta negociar con el extranjero. Esa es la diferencia, ¿No? Entre una asociación de participación, y un consorcio según, según, según la ley, según la ley peruana. ¿Sí? Según la ley peruana. Entonces, acá también, esto es importante que les he puesto, porque, este, siempre, por ahí, de repente, podría haber alguna confusión, ¿No? Existe responsabilidad solidaria, pero en el tema de tributos, ¿No? O sea, no es cuestión de que, por ejemplo, yo soy la empresa A, y usted es la empresa B, ¿No? Sacamos un root, se dejó de pagar tributos, o pedimos a los favores del portador, pedimos drug back, ¿No es cierto? Y luego la SUNA nos fiscaliza, y bueno, pues, que ya la asociación terminó, y ahí quedó. No es así. La SUNA y la aduana tienen cuatro años para fiscalizarnos, y si ya la asociación, o sea, la asociación, el consorcio, ¿Sí? Ya se, este, disolvió, ¿Cierto? La SUNA puede revisar, y, y nosotros, o sea, los que formamos la, la sociedad, consorcio, somos responsables, solidarios, por supuestamente, de repente, por algún tributo, o algo dejado por pagar. Eso es importante, que lo sepan, porque he tenido muchos casos, donde, donde ya la SUNA notifica, ¿No? A, ya, ya no a consorcio, sino a las, a las empresas que formaron, el consorcio, para un tema de droga, o tema de fiscalización, de saldo a favor del exportador, ¿No? Y eso es, cómo se llama, importante, que tenemos que, tenerlo en cuenta. Y, y ahí está lo que le decía, ¿No? Haciendo un análisis tributario, ¿No? De cómo se llaman los consorcios, ¿Cierto? Ahí tenemos que, la ley de impuestos a error, la renta, ¿No es cierto? Lo pone como, este, sujetos de impuesto, ¿Cierto? Y la ley del IGB también, los John Venture, los consorcios, y otros, contactos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, ¿Cierto? Entonces, son parte, de la ley de impuestos a error, y también, no habla del IGB, ¿No? ¿No? El IGB también dice, los consorcios, John Venture, u otras formas de contrato, de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las normas, de detalle de reglamento, también son, este, parte, o sujetos de impuestos, según la ley IGB, y según la ley de impuestos a error, esto, esto también es, es este, cómo se llama importante, ¿No? Eso es lo que me llamó la atención, ¿No? Que la ley IGB, impuesto a error, renta, habla de John Venture, consorcios, y otros, pero, la ley general de sociedades, no habla de John Venture, solamente habla de consorcios, ¿Sí? Pero, vuelvo a repetir, haciendo un análisis jurídico, ¿Cierto? Consideramos, ¿Ah? Que un consorcio, en el Perú, es un John Venture, o sea, es internacional, o sea, es el CIMI. Muy bien, hasta aquí, por favor, hemos terminado nuestra exposición, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Gracias, Percy, por la excelente información, compartida, en este foro, si hay alguna consulta, que voy a ir leyendo, por ejemplo, Sonia Torres, consulta, ¿Es obligatorio incluir los 5 terms, en los contratos de compra y venta? ¿Qué tan importante, es tener como intermediario, un broker, y si no contamos con él, ¿Qué aspectos, tiene que trabajar la empresa, que exporta, para llegar a más clientes extranjeros? Bueno, lo primero, los 5 terms, ¿No? O sea, los 5 terms, claro, los 5 terms son importantes, ¿No? Porque, los 5 terms, van a, los 5 terms, en sí, son los 5 terms, este, solamente son, son este, usos y costumbres, ¿No? Pero si lo, si lo colocas según, en una cotización, o sea, ya forman parte, cuando te compre bien internacional, ¿No? Y, y, y ahí ayuda, pues, a tener claro, las obligaciones y los derechos. Es importante, ¿No? Ese tema, los 5 terms, si no hubiese 5 terms, o sea, si no pudiera, tendría que poner, cuál es el lugar de entrega, cuál es el riesgo, este, quién va a hacer la exportación, importación, quién va a hacer el transporte, el seguro, entonces, solamente poder, y contar FOT, o CFR, o SIF, eso va a ayudar mucho al, al contrato de compra y venta internacional, ¿No? En el tema de los, de los, de los brokers, este, bueno, este, mire, todo lo que, todo lo, todo lo que tiene que ver con ventas, En exportación suma por una empresa, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Si, si, si yo no, yo tengo, yo no tengo, por ejemplo, este, posibilidad de llegar a Rusia, pero de repente hay un broker, por decir, ¿No? Si yo este tengo, vendo los, los aguacates, por decir, a 10 dólares. Ok, Percy, gracias. Pedro Márquez, consulta, ¿No? En el caso, Pedro maneja desarrollo de software. ¿Cómo es el caso, imagino, de, de contratos, para la exportación de servicios? Bueno, es igual, ¿No? O sea, en la contratación de servicios, este, el, el contrato, es, va a ser igual, va a ser igual, o sea, el producto o servicio, este, es igual, pero la, hay que, hay que tener, este, en cuenta que los servicios, en la convención de bienes solamente regula, ¿No? El contrato de, de mercaderías, ¿No? Hay un acuerdo general de servicios de la, de la OMC, pero en, en relacionados a contrato, es lo mismo, ¿No? La, es la, es la misma jurisdicción, es la misma de derecho a interés al privado, y todo lo que incluye, ¿No? Este, como se llaman las, las pactas de contrato. Gracias, Percy. He visto que lo has comentado, pero de repente podríamos remarcar, en el caso de Joint Venture, en caso de incumplimiento, ¿Quién lo regula? ¿Quién lo regula? Ah, ya, este, bueno, en Joint Venture, mira, lo que pasa es que son contratos atípicos, ¿No? Internacionalmente, ¿No? O sea, este, hay una libertad de forma, de hacer, y mucho depende de la legislación que se aplica, ¿No? O sea, en el Perú está regulado por el artículo 45, de la ley general de sociedades, este, como consorcio, pero cada legislación, cada legislación es independiente, entonces, mucho depende, ¿No? Por eso que cuando uno forma un contrato de, de Joint Venture, hay que poner ahí, acuérdate a la legislación que estamos aplicando, ¿No? Puede ser la legislación francesa, española, ¿No? En España, por ejemplo, estoy seguro que no está, este, como se llama, esa típico también, Estados Unidos sí, está regulado, y, este, y en Perú como consorcio. Entonces, eso es importante ponerlo en el contrato, ¿No? O sea, poner, ¿Qué legislación, qué legislación, y si hay un conflicto, este, qué jurisdicción, este, cómo se llama, se va, este, a aplicar, ¿No? Gracias, pero si, cuando vas a exportar por primera vez, bajo qué tipo de contrato se puede llevar a cabo la jurisprudencia peruana o extranjera? ¿Jurisprudencia peruana? Bueno, las jurisprudencias significa, este, bueno, las jurisprudencias son casos antiguos, ¿No? O sea, a las jurisprudencias le llamamos, este, casos ya resueltos, a este, anteriormente, ¿No? Eh, mire, cuando uno exporta por primera vez, o sea, normalmente, nosotros como, a ver, hay que entender esto, ¿No? O sea, nuestro, Perú es parte de la convención de Viena. O sea, cuando uno exporta, al, al dar tu oferta, o sea, al dar tu oferta de, de mi, de mi producto, y aceptar la oferta en otro país, yo por ser peruano, mi contrato internacional ya está rigido por la convención de Viena. Entonces, eso, eso hay que entenderlo, ¿No? O sea, es como decirte, por default, automáticamente, la convención de Viena es mi norma aplicable. ¿Sí? Entonces, este, y ahí existe, pues, este, varios supuestos, ¿No? Por ejemplo, el artículo 11, que habla de libertad de formas, ¿No? Habla, por ejemplo, de establecimientos, ¿No? Establecimientos, este, de diferentes países, pero esa es mi norma, ¿No? El hecho de ser, este, este, al menos que yo en el contrato diga renuncia a la convención de Viena, pero nadie lo pone, ¿No? O sea, y la mayoría de los países en el mundo ya son parte de la convención de Viena, les hago excepciones, ¿No? Como Rusia, como, sí, como la India, creo que no es parte de la convención de Viena. Gracias, Pérez. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién o quiénes regulan los contratos de franquicia? Eh, las partes, ¿No? Las partes. Es un contrato, este, de libertad de formas. O sea, no está regulado en el Perú, ni en otras partes, ¿No? La, la contratos de franquicia. O sea, son las partes, ¿No? O sea, que, que regulan el contrato de franquicia. Ok, gracias. Erika consulta, ¿Sería posible tener un modelo de contrato internacional inglés con cláusulas que puedan asegurar a la empresa peruana exportadora? Sí, 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 este, ¿No? En la Cámara de Comercio Internacional de París, en la página, está, Hay un modelo de contrato, ¿No? En inglés y en español, ¿No? Sí, eso sí existe, ¿No? Pero es un, es un contrato marco, ¿No? O sea, ahí hay que poner, hay que adaptarlo de acuerdo a las necesidades de, ¿No? De, de la empresa, ¿No? Por eso es que es necesario, pues, este, entender ahí, este, el tema, ¿No? Pero sí hay un, hay un modelo. Ahí también, como dijimos, hay un contrato también de, de agente, ¿No? Para los brokers, ¿No? También, también está en la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿No? Hay un modelo de contrato también, porque los contratos, este, los contratos, este, típicos en Europa, sí están, este, ¿Cómo se llama? Hay modelos, porque no hay solo contratos atípicos, no hay un modelo de franquicia, ¿No? Gracias, Percy, por la información. ¿Se puede obtener una licencia para comercializar un producto de marca extranjera? Algunos otros ejemplos, dice que tengas de las licencias, por favor. Este, sí, ¿No? Existen, ¿No? Páginas en internet donde, donde ofrecen, ¿No? O sea, donde hay todo tipo de, ¿Cómo se llama? De franquicias que ofrecen a nivel internacional y uno puede acceder, Yo he revisado bastantes páginas de franquicias y ahí están las condiciones y los pagos, ¿No? Hasta hay una, este, como una asociación, ¿No? De, de franquicias, ¿No? Para poder, ¿No? Este, adquirirlas. Gracias, Percy. Diego consulta, ¿Cómo se puede estipular el pago en un contrato internacional? En una cláusula, ¿No? En una cláusula, ¿No? En una cláusula se pone el pago, ¿No? ¿Cierto? El pago será, pues, este, ¿Cómo se llama? Dependente, carta de crédito, transferencia, antes de, ¿No? O sea, se pone en la misma cláusula. Ahora, hay que entender de que, lo que pasa es que, cuando hablamos de contratos internacionales, o sea, hay que sacarnos del chico de que es un contrato, como nosotros lo pensamos, que es en el Perú, ¿No? Donde yo firmo un contrato, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, y lo firmo, ¿No? Este, pero en realidad, la convención de Viena, no dice que el contrato es de otra forma, ¿No? O sea, es, es una libertad de forma. O sea, yo, por ejemplo, hago mi cotización, ¿Sí? Y pongo ahí, forma de pago, este, carta de crédito, 60 días, y mi cotización la mando por correo electrónico, y el, este, el extranjero, le responde, y me manda una orden de compra, aceptando, ¿No es cierto? Y me responde. Entonces, según la convención de Viena, ya existe, eso ya es un contrato internacional. Entonces, no, no pensemos en las cláusulas, ¿No? Solamente, puede ser, pero también puede ser de la otra forma. Es más, según la convención de Viena, dice que podría ser hasta por vía telefónica, ¿No? O sea, yo por teléfono ofrezco, por ejemplo, un ruso, dos containers de, de, de bananas, y él me acepta, y me dice, este, que ya te pago, te pago a, como se llama, al contado, o adelantado, ¿Sí? Dice la convención de Viena, se puede probar hasta, hasta con testigos, ¿No? O sea, pero acá el problema es que luego ya cuando viene un conflicto, o sea, en el tema jurídico, los abogados le decimos, oye, las pruebas, ¿No? Y no hay pruebas a veces, ¿No? Pero, según la convención de Viena, se forma el contrato, o sea, por vía, vía oral, o sea, no necesitamos, este, como se llama, un documento, o documento firmado, ¿Sí? Gracias, Percy, en esa misma línea, este, saco la, la pregunta de, de Eligia, cuando los clientes no quieren hacer contratos, ¿Me es válida solo la factura proforma? Claro que sí, siempre y cuando te la aceptes, ¿No? O sea, yo mando mi factura proforma, sí, pero tienes que aceptármela, ¿No? O sea, el contrato se forma siempre y cuando hay un acuerdo de voluntades, o sea, yo mando el correo, y tienes que aceptarme mi factura proforma, con una orden de compra, o decirme, acepto tu proforma, ¿No? Si no, no hay contrato, ¿No? Sí, tiene que haber un consenso. Gracias, ya para ir cerrando, voy a dar lectura a las últimas dos consultas, en los contratos de agentes de compra internacional, ¿En alguna parte de la legislación peruana está referido? No, no, no es, en España sí, pero en Perú no, es un contrato típico, en Perú solamente tenemos dos modalidades de contrato de colegio comercial, la asociación en participación, y la de consorcio, artículo 440 de la ley general de sociedades, y el artículo 445 de la ley general de sociedades, que lo puede revisar, no hay otra modalidad en el Perú, pero sí existe la posibilidad de hacerlo, porque tenemos la libertad contratual, ¿No? Entonces, eso le llamamos nosotros contratos atípicos. Gracias, Percy. Y la última consulta, ¿En caso se tenga que ejecutar un contrato internacional con cumplimiento, ¿Dónde se puede denunciar o llevar a cabo un juicio o arbitraje? Claro, eso decíamos, ¿No? O sea, si tú pones en tu contrato o en tu proforma la legislación, la legislación es peruana y se aplicará el arbitraje en la Cámara de Comercio de Perú, es ideal, ¿No? Pero si no lo pones, ahí ya viene todo un tema jurídico, ¿No? Que hemos estado conversando justamente, ¿No? Si son los franceses, tendrán que hacer con la ley francesa y en Francia, ¿No? Si es en España, será por el domicilio. Entonces, este, si es contra un peruano, será en el Perú, Entonces, ahí ya tiene que ver mucho el derecho a utilizar privado, ¿No? Pero, este, este, el derecho a utilizar privado y los tratados de los países son los que regulan, pues, jurisdicción y competencia, si no lo has puesto en un contrato internacional. Excelente, Percy, gracias, definitivamente, por la información proporcionada el día de hoy. ya para ir cerrando, no sé si quieres dar algunas palabras de agradecimiento. Sí, quiero agradecer, ¿No? La invitación, sí, siempre para servirlo, cualquier cosa, ahí está mi correo, muchísimas gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.